Sale a plebes mentados, aquí estamos con ustedes Vamos a ver la siguiente, me lo di un corridazo por ahí La gente de Tijuana, mi compadre Gerardo, mi compadre Julio A todos mis compadres, mi compadre Edgar Mi compadre Esteban, a todos sale va compadre El saludote, dice el güero colorado compadre Le comentaron al güero, que no fuera para el rancho Porque lo querían matar Había saltado la blada, de plática de borracho Se lo dijo un viejo lomo, amigo de la familia Pero lo pensó un pipazo Como Gavino Barrera, que entendía razón El güero menos en la borrachera Pa' los perros, los coyotes, aquí no sigue el pleito Aunque se que a nombrecitos aprende a que a sus mayores Hay que tener el respeto Me dedico a mi güero nomás con mucho cuidado Esa gente de pa' arriba nada más es en su verano Agarrarte descuidado Una cosa es ser buenazo, otra cosa es ser dejado Quien se prepara decirme cuando puedo no venir Es el güero colorado Se bajó las cinco siete y un cuernito de huevito llevaba de compilota Con pronto usted en el expedio pa' venizar la aventura Que bonito quebramaba cuando el viejo le atoraba al motorón de la duda Casi fue llegar al rancho Allí en la lomita blanca se topó con una roja Le ve de las penas dieciocho Iban en una tecomán Cuando vieron que iba solo dijeron cayó el verano Luego le puse un cola Dicen que las nopaneras se salieron del camino La Tacoma dio dos vueltas a lo lejos Y luego se escuchaba alguien cuerno de huevito De recuerdo cinco cruces y el güero ya anda en el rancho Entre el sabinoa y la noria lo miran pisar seguido Con Panchito ya velado ¡Hala, compa! ¡Ánimo!